¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Que no firma? ¿Por qué no firma? ¿Por qué hay quien no quiso firmarte o qué? ¿No? ¿Qué dice que te lo firme? ¿Qué de lo dice? Firmale guante al niño, Julio Ahí está el Julio, el Julio verdadero Le negó la firma al guante al niño Ese es la verdad, es el Julio El Julio lo mandó a la pregada como siempre Gracias por ver el Julio Gracias por ver el Julio Gracias por ver el Julio